Ay, pero qué bonitas, son las de Veracruz Ay, pero qué bonitas, son las de Veracruz Tienen unas cositas, ay, 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 Jesús Tienen unas cositas, ay, 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 Jesús Las chicas de Veracruz, alas, tienen algo especial Las chicas de Veracruz, alas, tienen algo especial Son la creación perfecta, no existe nada igual Son la creación perfecta, no existe nada igual Las de Veracruz, las de Veracruz Las Veracruz, alas son las más bonitas de todo el planeta Ay, 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 Jesús Las de Veracruz, las de Veracruz Todas las mujeres son muy bonitas Pero más bonitas las de Veracruz Ay, pero qué bonitas, son las de Veracruz Ay, pero qué bonitas, son las de Veracruz Tienen unas cositas, ay, 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 Jesús Tienen unas cositas, ay, 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 Jesús Las chicas de Veracruz, alas, tienen algo especial Las chicas de Veracruz, alas, tienen algo especial Son la creación perfecta, no existe nada igual Son la creación perfecta, no existe nada igual Las de Veracruz, las de Veracruz Las de Veracruz, alas son las más bonitas de todo el planeta Ay, 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 Jesús Las de Veracruz, las de Veracruz Todas las mujeres son muy bonitas Pero más bonitas las de Veracruz Oye, pero qué canereo, qué canereo, qué canereo Las de Veracruz, alas son las más bonitas de todo el planeta Ay, 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 Jesús Las de Veracruz, las de Veracruz Todas las mujeres son muy bonitas Pero más bonitas las de Veracruz Yo creo que mejor me voy ¡Pruébale!